La madrugada de hoy, 29 de abril, murió en el Hospital Montespaña de Managua un despachador de vuelos del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, sospechoso de COVID-19. Se trata del cuarto fallecido por coronavirus en Nicaragua y el segundo trabajador del aeropuerto en menos de una semana. Sin embargo, el caso ha sido ocultado por el Ministerio de Salud y no ha sido incluido en el informe oficial. En cambio, el MinSA informó horas después del quinto fallecido por la pandemia, un hombre de 66 años que murió ayer y cuya condición no fue detectada por las autoridades. Una persona, varón de 66 años de edad, que fue llevado por sus familiares en estado delicado desde un centro privado para adultos mayores a una unidad hospitalaria. Llegó con un historial de múltiples padecimientos crónicos, entre ellos Alzheimer, diabetes, hipertensión y lamentablemente falleció la tarde de ayer. Según el MinSA, solo se mantienen tres casos activos de COVID-19, pacientes que según el funcionario se encuentran delicados pero estables. También reportó 16 casos sospechosos y sostuvo que no hay transmisión comunitaria. El Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua reporta hasta el 28 de abril 342 casos sospechosos de coronavirus. El equipo interdisciplinario recibe reportes que luego verifica con fuentes de información locales. Este es un conteo paralelo al oficial del Ministerio de Salud, que actualmente es de 16 casos sospechosos y 13 casos positivos, de los cuales solo se mantienen tres activos, según las autoridades. Tras varias semanas de avance de la pandemia de coronavirus en Nicaragua, el régimen Ortega Murillo recién destaca y promueve medidas de prevención, como el uso de mascarillas y la desinfección de espacios de alta concentración de personas, como el mercado oriental y las unidades de transporte colectivo en la capital. Y entonces estamos llamados a fortalecer toda la información, los mensajes sobre las medidas, lavado de manos, también la distancia personal, quienes deben usar las mascarillas. Sin embargo, el gobierno sigue organizando y convocando a actividades masivas turísticas y recreativas, a pesar del llamado al distanciamiento físico que hace la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación de la pandemia. Hasta ahora en Nicaragua siguen abiertas las fronteras, continúan las clases presenciales y las labores del sector público, a pesar de que la mayoría de países en la región han dictado este tipo de medidas de cuarentena social. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia presentó medidas económicas, sociales y sectoriales para afrontar la pandemia de coronavirus en Nicaragua. Entre las medidas que demandan al gobierno está la aplicación de pruebas de detección del virus para identificar focos de contagio, suspensión de clases, creación de un fondo de transferencias de alimentos y víveres y de un bono alimenticio para personas en riesgo, suspensión de pago de cuotas de préstamos, del pago de hipotecas y del pago de agua y energía eléctrica. La Alianza también llamó a la liberación de los presos políticos, gestión de fondos de ayuda para los exiliados nicas en Costa Rica y a permitir el retorno de los nicaragüenses que están fuera y desean regresar al país. En nuestro sitio confidencial.com.ni, lea el artículo de nuestra colega Ivette Munguía sobre cómo las sumas y restas del gobierno en las cifras de COVID-19 ocultan el impacto real de la pandemia en el país.